A la una, a las dos, ya a las tres. Tranquilo, tranquilo, ahora sí, ahora sí. Uno, ahora sí, dos, ahí, tres, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Adelante por favor allá, mamá, se comunica. Ahí, ¿ha venido tu novio Zanin? ¿Es un señorita? ¿No vino? No, perfecto. Entonces esta noche vas a conocer un novio. Son todos los socios de la cara, mamá. Ok.